Le invitamos a la Secretaria de la Asociación Española de Socorro Mundo de San Dungaray, Silvia Leota y a la homenajeada, Miriam Nora Ganduros. Silvia, ¿dónde estás? Miriam. Miriam es una gran colaboradora, no solo de la Asociación Española, también participa en el hogar agrícola Saint-Denis, en el club porteño, en la cooperadora de la sala de primeros auxilios y en toda institución que la comunique, que la convoque. Conocida como Maggi, siempre está predispuesta con una sonrisa y buen carácter a colaborar. Hace cuatro años que forma parte de la Comisión de la Asociación Española de Socorro Mundo. Fuertes aplausos para Miriam Nora Ganduros. Gracias.